...de la prensa... ...y nos llorieron el café... ...bueno, puedo hacer mate también... ...puedo hacer... podemos hacer muchas cosas... ...pero ya estás haciendo un laburo de negro... ...ahora tengo un laburo de negro... ...un laburo de negro con una negra como esta... ...este, con García Blasenstein... ...es una de las negras que tenemos... ...pues tenemos otra que se llama Mariana Güero... ...y tenemos un negro que se llama Blanco... ...o sea, tenemos una melange... ...pero un laburo de negro obedece a que Fontana Rosa... ...el negro Fontana Rosa... ...yo Claudio Rizzi, el negro Rizzi... ...más conocido por el negro Rizzi... ...es dentro del gremio... ...está muy bueno... ...los otros días hicimos en el RCT... ...lo que se ha leído la gente... ...y la hora terminó durando 10 minutos más... ...porque no podíamos seguir... ...se paraba por la risa y no podíamos seguir... ...se parábamos, 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 parábamos... ...10 minutos más duró la hora... ...bueno, nosotros nos divertimos muchísimo... ...la gente lo pasó... ...Bárbara sí que están invitados a que vengan... ...a la Bel Santa Cruz... ...es un teatro maravilloso... ...sí, tiene un teatro muy lindo acá... ...en la Bel Santa Cruz es una delicia... ...ese teatro municipal que queda en... ...9 y 26... ...exactamente... ...vos estás los domingos... ...los domingos a las 22.30... ...hablaste del RCT... ...digamos fuiste... ...ah, no... ...no me he sido... ...es otra persona... ...no importa... ...y Diego, ¿Refesca cómo anda? ...el Laura Veneno... ...es... 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 ...así que bueno... ...se... ...tiene que atender esa película... ...debido a eso... ...no está aquí con nosotros... ...pero... ...pero... ...está bueno... ...está bueno... ...está bueno lo que se produjo... ...en torno a eso... ...de todas maneras... ...bueno nosotros... ...ahora tenemos que salir a... ...a... ...a pelearla de otra manera... ...no... ...este... ...cumplíamos el... ...vos hacés... ...los cuentos de Fontana Rosa... ...que hacés este... ...un sketch... ...teatral... ...sobre cada cuento... ...si... ...son tres cuentos... ...donde hemos hecho adaptación teatral... ...y... ...bueno... ...los personajes se encarnan... ...no es que... ...no es como... ...no es como lo que hace... ...Apo... ...no... 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 ...ale... ...tiene... ...tiene otra... ...de otra... ...textura... ...de otra cosa... ...no... ...nosotros lo que hacemos... ...encarnamos a los personajes... ...que están pintados... ...en los cuentos de Fontana Rosa... ...y... 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 ...tenemos unas muy buenas adaptaciones... ...uno es... ...eh... ...como se llama... ...el... ...el primero... ...no se ha sentido claro... ...el segundo... ...es una mesa de tres patas... ...y el tercero... ...es... ...el mundo vivo equivocado... ...son tres versiones... ...muy buenas... ...una es... ...un monólogo... ...de un declarante... ...ante un hecho fortuito... ...un hecho desgraciado... ...que ocurre... ...en la ciudad de Sanadillo... ...con un señor... ...el... ...el burro panillo... ...y bueno... ...a partir de eso... ...saque sus propias conclusiones... ...señor a señor... ...con mucho cariño... ...y respeto... ...de casi una mesa de tres patas... ...eh... ...es una... ...medium... ...una... ...este... ...sí... ...una bruja... ...no... ...una bruja... ...no... ...es una espiritista... ...entonces el que se quiere comunicar... ...seferino... ...una mungura... ...interfiere... ...el espíritu... ...de un... ...de un muerto... ...de hace dos meses... ...entonces... ...Carolina hace la hija... ...de ese muerto... ...Mariana hace la viuda... ...de ese muerto... ...y yo hago... ...la espiritista... ...que... ...a través del cual... ...el muerto... ...se comunica... ...con su mujer... ...un delirio... ...que solo se le puede ocurrir... ...a Fontana Rosa... ...que es extraordinario... ...es delirante... ...ese cuento... ...y el tercero... ...que es... ...el mundo de vida equivocado... ...son dos vagos de bar... ...que están ahí... ...que... ...establecen... ...deciden... ...eh... ...fantasear... ...sobre cómo sería un día perfecto... ...en la vida de ellos... ...y viajan por el Caribe... ...y se llevan a todo el público... ...en ese viaje... ...porque es un mundo de imágenes... ...delirio... ...delirio... ...que hiciste la adaptación... ...me diríamos... ...cuánto hace que... ...que están conectados... ...mira... ...con parte de este espectáculo... ...lo empezamos a hacer... ...hace tres años... ...en el Teatro... ...Branca Leone... ...que tenemos nosotros... ...en Monte Grande... ...y... ...después... ...eh... ...bueno... ...estuvimos ahí haciendo... ...siete meses de función... ...eh... ...fue... ...bastante... ...bastante... ...copado hacer eso... ...porque... ...no existía el Teatro allá... ...en Monte Grande... ...y... ...se estableció... ...un vínculo... ...con el espectador... ...se... ...se... ...se acostumbró al espectador... ...a poder salir... ...a tener una alternativa... ...de salir de sus casas... ...un día sábado... ...para ir a ver... ...para ir a ver teatro... ...y... ...después... ...este... ...bueno... ...se... ...se incorporó... ...este... ...no sé si ha sido claro... ...que es el primer cuento... ...y... ...lo estamos haciendo ahora... ...por toda la zona... ...estamos en el RCT... ...aquí en Chapalmalal... ...en Miramar... ...estamos los domingos... ...los de lunes... ...en Pinamar... ...y... ...en Géxel... ...estamos fluctuando... ...tenemos... ...no tenemos fecha fiel... ...día fijo... ...pero... ...pero... ...si estamos haciendo lío... ...ca con... ...con la gente fea... ...de... ...de la zona sube... ...con Urbano Monerense... ... ...nos sacaron a todos de ahí... ...no... ...porque ya no sentaron... ...yo tengo una escuela de teatro... ...y un teatro... ...que es donde ellos... ...empezaron a hacer teatro... ...a Carolina... ...la tenemos desde hace... ...siete años... ...estás ahí... ...y no la podemos echar... ...ya se dejaron y faltaron... ...los padres ya nos dieron... ...la... ...directamente todo... ...la... ...la papelería... ...la tenemos nosotros... ...ya... ...este... ...es así... ...no la podemos rasgar... ...no tiene... ...hacemos todo lo posible... ...pero no se va... ...entonces decidieron... ...el Monte Grande... ...nos echaron a todos... ...directamente... ...báyanse de acá... ...que descanse un poco... ...Monte Grande... ...de los desastres... ...que hacemos nosotros... ...pero no, no... ...estamos haciendo... ...un muy buen laburo... ...un muy buen laburo... ...en línea general... ...con la escuela... ...y formando mucha gente... ...dando la posibilidad... ...a mucha gente... ...de hacer teatro... ...y... ...esto es como... ...un trabajo... ...piloto... ...es una experiencia... ...bastante... ...bastante compleja... ...para... ...para ellos... ...no... ...que tiene que ver... ...con el abordaje... ...del profesionalismo... ...o sea... ...cómo llegar... ...a ser un profesional... ...o sea... ...profesar un oficio... ...no... ...no... ...eso... ...no... ...pero eso... ...es fantástico... ...pero las versiones... ...que tenemos... ...y los trabajos... ...que estamos haciendo... ...están muy buenas... ...están realmente... ...muy divertidos... ...muy graciosos... ...pero muy... ...tomados en serio... ...muy trabajados... ...no... ...no... ...no es una cuestión... ...así... ...muy... ...el trabajo del actor... ...para mí... ...es un... ...es un enorme desafío... ...que hace... ...el que propone... ...los personajes... ...que... ...están en los cuentos... ...porque son tan reconocibles... ...que a uno... ...no le puede estar errando... ...no puede estar haciendo... ...lo que quiere... ...cualquier cosa... ...y dice... ...bueno... ...en base a esto... ...digo lo que quiero... ...no... ...exige un... ...mucho rigor... ...mucho rigor... ...y gracias... ...Claudio... ...y gracias... ...tu nombre... ...Carolina... ...Carolina... ...Ravenstein... ...Ravenstein... ...Sí... ...Japonesa... ...Sí... ...voces... ...italianos... ...yo soy... ...yo soy... ...tedesco... ...Claudio... ...Claudio... ...Chao...